La adrenalina y la pasión por el deporte de los Juegos Universitarios Costalicenses, Juncos 2017, tendrán como casa a la Universidad de Costa Rica. Este año la UCR se convierte en la anfitriona de la 22ª edición de esta fiesta deportiva, que se realizará del 31 de marzo al 8 de abril. El Comité Organizador de los Juegos inició desde el año pasado las gestiones necesarias para garantizar un buen desempeño en el área técnica, médica y de divulgación de esta ajusta. El mejoramiento de las instalaciones deportivas ha sido otro de los aspectos en los que se trabaja. La cancha de fútbol sintética está realizando una ampliación que también está en proceso y esperemos que ya antes del mes de marzo obviamente esté lista. En la piscina estamos instalando las banquetas de salida, que son muy importantes porque las anteriores no tenían las condiciones técnicas necesarias y pues esas banquetas de salida van a ser muy importantes para lo que es la competencia. En estos Juegos participarán 1.500 estudiantes de las cinco universidades estatales y universidades privadas. A las disciplinas de competición tradicionales como el ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, natación, tenis de mesa y voleibol se suman las artes marciales en esta edición. Se incorpora precisamente el karate a propuesta de la Universidad de Costa Rica. Es decir, se incorpora este año como una disciplina de artes marciales junto con el taekwondo que se había incorporado en los Juegos en el 2015 de la UNED. Entonces ahí tenemos dos disciplinas deportivas de combates, que en este caso es taekwondo y karate do, y tenemos las ocho disciplinas que se habían venido desarrollando tradicionalmente. Los Juegos Universitarios Costarricenses se realizan cada dos años, con el fin de promover el deporte y fortalecer la convivencia entre los estudiantes de las distintas instituciones. Si desea conocer más noticias e informarse sobre el desarrollo de estas bustas universitarias, puede visitar la página de Facebook Juegos Universitarios Costarricenses 2017.